Voces SSC Historias de policías contadas por policías Bienvenidos, ¿cómo están el día de hoy? Buen día, bienvenidos, muy bien estar aquí Compañeros, platíquenme, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo atendieron esta emergencia? El día 911 nos sale la emergencia de una persona que se quería aventar de un puente Al momento fuimos directamente al lugar donde estaba esta persona Activamos los protocolos de actuación policial Y de esa manera es que fuimos los primeros en llegar, en arribar al lugar Y nos percatamos que esta persona se encontraba pues arriba del puente Con su intención pues que era arrojarse Arrojarse al vacío y pues de inmediato actuamos Y la participación de esa fue de primera instancia en lo particular Fue disuadir su pensamiento de esta persona Para que no lograra su cometido Y posteriormente pues mi compañero Pues actuó de manera inmediata Y fue que subió al puente para impedir que esa persona no se arrojara ¿Cómo son esos momentos previos que ustedes bajan de la unidad de Cine? Y lo ven a la persona arriba del puente ¿Nos pueden platicar un poco qué sintieron ustedes? ¿Quién dijo yo le hablo y tú te subes? ¿Cómo deciden hacer eso? Pues fue la coordinación de pareja que tenemos ambos Él actuó persuadiendo con los voces de comando Yo actuó y decido subir arriba del puente Para evitar que esta persona intentara atentar contra su vida ¿Cuándo te ibas subiendo qué pensabas? Pues sabe mi familia Y mis seres queridos De que el puente no se llegara a caer De la adrenalina al mil ¿Pensabas que igual O sea tú subes sin pensar Tal vez que Él te pudo haber jalado y caerte con él? Igual sí O sea pasaron una y mil cosas por mi cabeza Pero pues mi Mi actuación fue buena Rápida Y certera Para evitar que esta persona no cometera su Que aventarse al vacío ¿Y mientras tanto qué pasaba? La gente alrededor ¿Había gente alrededor? ¿Había otras compañías? Sí, había mucha gente alrededor Los vehículos pasando sobre la avenida Eran segundos De pensar de qué hacer Y de evitar a toda costa Que esta persona Tentara contra su vida Arriba del puente Y cuando Haces Intercambias Palabras Con la persona que se quería arrojar ¿Qué le decías? Pues le hice Pensar Que lo más sagrado que tenemos En nuestra familia En su familia Me Traté de meterme a su cabeza ¿De qué manera? Con su familia ¿Pero qué le decías? Mi diálogo con él Era que pensara en sus hijos En su esposa En disfrutar un alimento Una cena Un desayuno Con ellos Que recordar esos bellos momentos Que día a día Pasa O vivía Con ellos Porque me hacía mención Que su familia Lo había dejado Que tenía problemas Con ellos Y recordemos Que esta vida Está llena de momentos Y él al estar recordando Sus momentos Estarme platicando Su vida Con su familia Es que pude Pues persuadirlo Pude Enfocar su Su mente Y Y su mirada Hacia mí Y que no hubiera A mi compañero Para que pudiera Pues agarrarlo De la cintura Y inmovilizarlo De manera inmediata Posteriormente Fue que Pues al ver la acción Lo ayudé Apoyé a mi compañero Porque estaba muy renuente Esa persona Estaba aventándolo Y pues si vi Que quería atentar También contra su vida De mi compañero Y aún así Y aún así compañero Que usted sentía Que la persona Lo agredía También Físicamente Lo aventaba Le decía Grosserías Este ¿Qué pensaba usted? ¿Valía la pena Arriesgar su propia vida Por salvarla De una persona Que se quería arrojar? Claro Más que nada Pues es nuestro trabajo Del día a día ¿No? Cambiar esa Mala imagen Que tienen De nosotros De la policía ¿No? De que A toda costa Evitarse Que esta persona No atentara Contra su vida Fue lo Lo más mínimo Que pudo hacer ¿No? De que Impedir Que esta persona Se aventara al vacío Y ahora que lo mencionas De cambiar La mala imagen Que tiene la ciudadanía De los policías ¿Creen que con sus acciones O más este tipo de acciones La gente Cambia su forma de pensar? Yo espero que sí Que se llevan Un buen sabor De boca de nosotros ¿No? De esa Mala imagen Que tienen De nosotros Compañero ¿Es la primera vez Que realizan Este tipo de acciones O ya habían tenido La experiencia De salvar una vida De este tipo? No Es la primera vez Que tuvimos Esta Esa oportunidad O esta Emergencia Que nos salió A nosotros ¿Se consideran Preparados Para realizar Este tipo De situaciones? Claro Claro que sí Estamos preparados Al 100% ¿Cómo los preparan Física y mentalmente? En las clases O en los cursos Que toman En los cursos En la preparación Y desde nuestra Formación Formación policial De primera instancia En la academia Hoy universidad De la policía Desde ahí Nos preparan Mental Físicamente Para poder Lograr Esos cometidos Para poder estar Al 100% En el trabajo Como bien lo decimos Y lo comentamos Día a día Mi compañero y yo Cada que abordamos La unidad Dejamos los problemas En casa Y venimos Y nos enfocamos En el trabajo Porque aquí Tenemos que estar Al 100% Porque día a día Tenemos emergencias De este tipo No similares Pero si emergencias Las cuales tenemos Que tomar decisiones De reacción Y poder salvaguardar La integridad física De la ciudadanía Que es nuestro deber Ahora que lo menciona Compañero de la Rosa Nos puedes platicar Alguna otra emergencia Que hayan ustedes Atendido Y que hayan tomado Una decisión Tan importante Como esta Pues en pareja Hemos Atendido demasiadas Con mi compañero He atendido Demasiadas emergencias De esta magnitud Y haciendo Memoria Con lo que estás mencionando En alguna ocasión Se quedó atorado Un vehículo En las En las vías Del tren ligero De la estación Este Huepulco Y Pues hicimos labor ¿Para qué? Pues para sacar el vehículo Y parar el tren Y que siguiera Circulando Digo No fue tan Tan escandaloso Tan grave Pero si el Detener el tren ligero Descender de la unidad De empujar el vehículo Y que siguiera con su marcha Para evitar así Algún Algún lesionado O algún Alguna eventualidad Pues si Día a día Pasamos estas cosas Y día a día Como lo comenta El compañero De la rosa Que se vive En situaciones diferentes ¿Nos pueden contar Cómo inicia su día Aquí en el sector? Pues si Desde que llegamos Antes de las 5 de la mañana A prepararnos Uniformarnos Tomar nuestro Este Chalico balístico Nuestra arma Nuestro equipo Preparar nuestra unidad Para salir a este A todo momento A cualquier emergencia Que sea realmente Operativa la unidad Nuestro armamento Cerrojar nuestra arma Colocar nuestros paneles Nuestro chaleco Nuestra fornitura En salir bien vestidos Bien uniformados Porque es lo que siempre Hemos dialogado A mi compañero Y yo Desafortunadamente O afortunadamente Como TV Te trata la ciudadanía Y si usted sale Bien presentable Usted sale de una manera Agradable a la ciudadanía El trato Es digno Y es correcto Entonces tratamos De siempre estar boleados Bien uniformados Peinados Perfumados Que nos vean De la mejor manera Y antes de salir A patrullar Realizan Veo que tienes De todo Y cuentan Con algunas imágenes Que hacen Reproducción De la Virgen De Guadalupe Hacen algo Llevan a cabo Si te puede decir Algún ritual O algo Alguna cábala No Simplemente Encomendarnos a Dios Y que todo El día al día Salga bien ¿No? Salgamos Inmensos En el trabajo Y avantes Claro Y claro que si Hay un rezo Todas las mañanas Hay un rezo Y una encomendación A Dios Para que Dile oración Salgamos Ilesos Por ejemplo ¿Qué hacen antes? Bueno De salir de su casa Porque aquí ya llegan Al sector Me comentan Que se informan Que se den a patrullar Pero en sus casas ¿Qué hacen? O sea Se despieren De sus familiares Platican con ellos Antes de venir a trabajar ¿Me pueden platicar Un poco de eso? Si O sea Todo La rutina ¿No? También De De la casa Los Llevar a los niños A la escuela Ayudar a la esposa En los hábitos De la casa Si Y platicamos De lo que llega A pasarnos en el día De las emergencias Que cubrimos De Hay veces De No sé De tratar De dejar Todas las cosas En casa Y tratar De estar aquí Al cien Porque Un minuto O un segundo Que tengamos Se desprende todo Y claro Antes de llegar Al trabajo Pues si hay un En casa ¿No? Dame la bendición Mamá Papá Y regreso En la noche Regreso al término Del tour Y día a día Es esto Hay que dejar Todo en casa Y venimos al cien por ciento Al trabajo Voy a regresar Un poco Al evento De la persona Que se quería Lanzar del puente Cuando ustedes Logran Asegurarlo Lo bajan ¿Qué pasó después? Se pidió una unidad médica Para que lo atendiera Nos apoyó Una Una unidad médica De Lerum Que lo estabilizó Y lo estuvo Checando Y revisando Posteriormente Se lo llevaron A un hospital Para que le dieran La 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 pronta Atención médica Ya que Al realizarle Una inspección Corporal A esta persona Tenía un Un documento Del hospital Psiquiátrico Al cual refería Que si esta persona Se encontraba En la vía pública De inmediato Se canalizara Al hospital Psiquiátrico De zonas de hospital Entonces pues Fue lo que hicimos De primera instancia Llegó a la unidad médica Lo valoró Lo estabilizó Y posteriormente Lo abordamos A la unidad Para Canalizarlo Al hospital Psiquiátrico Y Ahí lo recibieron Se le dio atención De igual manera Nuevamente médica Y Pues también Nos dieron las gracias Por regresarlo A Al hospital Ya que pues Por un descuido Había salido Se les había escapado Se les había escapado Del hospital Y pues Esta persona Pues quería Tentar contra su vida Y Esta persona ¿Les dijo A dar las gracias? ¿Les dijo algo? ¿O? Pues no Realmente no Es un paciente Psiquiátrico El cual Pues no tenía Pues sí No tienen la misma visión Que tenemos nosotros La misma noción De la vida ¿No? Entonces Pues no No hubo unas gracias Pero Nosotros El saber que hacemos El bien Que eso es más que suficiente Y la gente que estaba Bueno Había gente Que observó La La emergencia ¿O fue gente Que les aplaudió Les agradeció Gracias Claro Por bajarlo Felicidades Sí La gente que estaba ahí Intentando Actuar Y ayudarlo Para poder bajarlo Fue la misma Que nos dieron las gracias Porque Retomando nuevamente El tema de Antes de que lleváramos Había gente Este Persuadiéndolo Para que descendiera Del puente Y de igual manera Pues Había gente Intentando Como Ayudar Hacer algo Pero pues Nuestra reacción Fue inmediata En coordinación De compañerismo De pareja De día a día Lo que platicamos En la unidad Fuera Cuando comemos Desayunamos Pues Nuestra Reacción Fue De coordinación Sin decirnos Una sola palabra Y salió Salió efectiva La reacción De ambos Es la satisfacción Que tenemos De esa buena Coordinación En conjunto De pareja Del compañerismo Que tenemos ¿Se consideran Héroes? Pues No héroes Sino Personas Oficiales Que hacemos Nuestro trabajo Correcto Eso sería Las palabras Correctas Claro Porque Pues No fue un acto De heroísmo Fue un acto De empatía A la ciudadanía Pero Pero ¿Ustedes creen Que les da Como Superpoderes Por así decirlo El uniforme? Día a día Día a día Salir a la calle Día a día Es algo Que te lo pones Y Si estás al 100% Te lo pones Y Sales con el 200% A la calle Claro que sí Y cuando llegan Aquí al sector Y a lo mejor Se ven En el video En las redes sociales Porque El video Luego Lo comparten Y lo suben En las redes sociales Y se empieza A viralizar Tus mandos ¿Los felicitaron? ¿Les dijeron algo? Claro Sí hubo una felicitación Por parte De los mandos Buen trabajo Sí hubo una felicidad Y es una satisfacción Es una satisfacción Que Reconozcan tu labor Reconozcan tu trabajo Y que con Una pequeña palabra Buen trabajo Te sientas muy bien Sí, sí hubo ¿Y cuando ustedes Se vieron en el video ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? Un Interface Increíble, ¿no? Sí fue la satisfacción Que tuvimos De poder Que esta persona Se aventara al vacío Fue esa satisfacción Que pues logramos Que no lo hiciera Sí, porque de momento No Te repito No No lo pensamos Fue de reacción Sí pasaron Mil y un cosas Por la cabeza Pero de momento Fue de reacción La adrenalina Que te hace Escalar un puente Sin pensar, ¿no? Que tú dices ¿Cómo lo escalé? Porque la adrenalina estuvo Pero ya En momentos De tranquilidad El momento De estar viendo el video De nuevamente Compartir alimentos Con mi compañero Y vernos en un video Pues sí es Increíble Increíble Y esa satisfacción Que es Cómo Cómo amo Amo mi trabajo Amo mi labor Amo mi labor Día a día Mi labor policía Sí, es la satisfacción Que tenemos De ambos De ver De imaginarnos otra vez Esa imagen que hicimos El buen actuar Del policía ¿Qué piensan de la gente Que utiliza No están preparados? No están preparados Qué bueno La policía Está cambiando Hacen ese tipo De comentarios Que son buenos Y que los suben En las redes sociales Y que crean Una buena imagen Como ya lo compartí A mi compañero Queremos cambiar Esa imagen De la policía Pero también Como haces mención Esas personas Que únicamente Están esperando Denigrar A la policía Pues es un poco Desfavorable Es un poco Sí, detestable Porque no saben La labor Que nosotros Como policías Hacemos Turno tras turno Enfocándonos En hacer Actos heroicos Actos Que sobresalga Y que nos reconozca Nuestra labor No con un Incentivo monetario Que nos reconozca Con un gracias Con un Dios te bendiga Con más policías De esos necesitamos Enfocar Y que esas personas Estén esperando Que el policía Tome acciones O tenga decisiones Negativas Pues sí Es un poco Desagradable Sí, como lo repite Mi compañero O sea, hay veces Los videos Por más mínimos Que sean Destruyen La mala imagen De la policía ¿No? Sin saber La otra parte De la película Atrás ¿No? Por qué sucedió O por qué hicieron Esto mal ¿No? Y gracias a esto De las redes sociales Pues pueden ver Una buena imagen Se pueden llevar Un buen sabor De boca De nosotros De la policía De la Ciudad de México ¿Y sus familiares ¿Y sus familiares ¿Qué les dijeron? ¿Les enseñaron En el video? ¿Qué les comentan? Pues en lo particular Mamá y papá Pues muy orgullosos ¿No? Muy orgullosos De De lo que Hicieron Con esta Gran persona Entonces Están orgullosos Sí, de igual forma Papá, mamá Hermanas Mi esposa Mis hijas Pues saben De que Hicimos algo bien En la La vía pública Están satisfechos De tener Un buen policía En casa Un buen hijo Un buen esposo Un buen hermano Sus vecinos ¿Alguien los vio? Que los reconozca En la calle Sin uniforme Ah, tú eres el del video Algunos Sí, sí Dieron cuenta El otro día ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hiciste? O sea Una pequeña charla Pero pues sí O sea Me siento muy bien Muy satisfecho De haber hecho De lo que hicimos ¿Y aquí en el sector Los compañeros En corto ¿Qué les comentan? Pues igual De igual manera ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Valea la pena? Claro O sea Comentarios de este tipo Y pues teniendo Una plática en breve De los sentimientos De lo que pensamos De que obviamente Vale la pena Obviamente vale la pena Entonces Sí hubo comentarios Sí Y como lo comenta Mi compañero Pues los comentarios La risa ¿No? ¿De qué pasó? ¿Cómo estuvo? De este ¿Qué pasó por su mente? Todo Esa pequeña Charla que tuvimos Entre compañeros ¿No? Y la felicitación ¿No? De que Estuvo bien Lo que hicieron Un buen acto El día al día Y consideran ¿Y consideran que Ese tipo de acciones O actos A favor de la ciudadanía Contriban a los demás Compañeros No solo de este sector Sino de toda la policía? Sí, claro Claro que sí Somos un ejemplo Para todo ¿No? Para toda la policía De la Ciudad de México Y para los jóvenes Y para los jóvenes Esos comentarios Yo quiero ser policía Yo quiero ser como ese policía Entonces, claro que sí Nos voltean a ver Si hay buenos comentarios Sí, a la ciudadanía Y a los jóvenes De hoy en día Pues los invitamos Que se unan A nuestras filas De que es un buen trabajo Es un buen proyecto de vida Ya no simplemente De que como un oficio Sino ya es una trayectoria Es una carrera La que tenemos nosotros ¿Cuánto tiempo Tienen ustedes En la corporación? Yo tengo 11 años De estar aquí Activo en la policía 6 años Y bueno Ya lo comentaron A la hora de decir 6 años Pues han tenido Infinidad de De emergencias Claro ¿Y por qué seguir siendo Policía? ¿Por qué no No sé Cambiar? Como ya lo Comentó mi compañero Ya es Una profesión Ya es una carrera Ya Es una ambición Por el día a día Estar aquí Y Poner en alto Esta institución Secretaría de Ciudad De la Ciudad de México Sí, pues la vocación Que tenemos Vamos a ser policía Siempre Desde Pequeño Que veía a mi padre Que también fue policía Siempre quise ser como él Y seguir sus pasos Y gracias a Dios Aquí estamos Y me siento bien Y me siento satisfecho De ser un buen policía De aquí De la ciudad Quiero que lo comenta Compañero Sarmiento Su padre ¿En qué se O sea ¿Qué se fijó usted De su padre Para decir Yo quiero ser como Mi papá Que es policía? Pues El uniforme Más que nada Yo lo veía Como un héroe Para mí El seguir sus pasos El Estar atrás de él De ver Qué era La policía Y pues fue eso Lo que me impulsó A estar aquí En las filas De ser un buen policía De De tener una Buena profesión En mi vida De qué quería ser yo Y pues Mi padre Me abrió los Los ojos De seguir sus pasos Seguir su camino Y gracias a Dios Aquí ya llevo 11 años Aquí en la secretaría ¿Se acompañaron En sus familiares A los policías también? Sí Mi padre también Ya es pensionado De la policía Mi hermano Igual Está en Una zona vial De tránsito Entonces La familia Pertenece a esa institución Pertenece a esa secretaría Y Día a día Seguimos Los pasos De Del héroe Que estaba en casa Que llegaba Y contaba anécdotas Que llegaba Y platicaba Con nosotros Para Motivarnos Incentivarnos A seguir sus pasos Y Hoy en día Que ya lo logramos Pues muy orgulloso Muy orgulloso De los policías Que tiene en casa ¿Se podría decir Que como en las otras Profesiones En este caso Como en la lucha libre Se heredan las máscaras Los Los policías Heredan el uniforme De sus padres Sí Claro Tal cual Si seguimos siendo Mi padre también jubilado Y ahora soy yo El que estoy al frente De aquí Poner en alto El nombre de la secretaría Con los logros Con las anécdotas Que ahora ya llegamos Cada que descansamos Que terminan los turnos Nos reunimos En su casa Y Contamos Estas anécdotas Por la noche De como fue el día a día Porque cada quien Tiene una historia Que contar Porque día a día Es muy diferente Cada día salen Emergencias diferentes Y tienen cosas O tipos de actos Como ese que estamos Relatando Y nos sentamos Y es bonito Compartir esas experiencias Que en algún día Éramos Pues espectadores Y hoy en día Pues ya Somos quienes las realizan Compañeros Así como hay buenas acciones Y que terminan Que tienen un final feliz También hay Sucesos Que terminan mal Compañeros Que Pues pierden la vida Que también lo dieron Todo por la institución ¿Ustedes qué piensan De esto? De estos compañeros Este Lamentablemente Pierden la vida Día a día Y aún así Ustedes siguen Haciendo su trabajo ¿Qué pueden Comentar sobre esto? Pues realmente Pues desafortunado Y como tú dirías Y ya viste que Al compañero Le pasó Y falleció Y perdió la vida ¿Por qué sigues ahí? Porque ya lo comentaba Mi compañero O sea ya Ya es Ya es algo que traemos Y ya Nos heredaron La máscara Nos heredaron El uniforme Y aunque sabemos Que corremos Ese peligro inminente Que está Turno tras turno No importa ¿Por qué? Porque lo estamos entregando Toda esa institución Y si hay que Perder la vida Por esa institución Pues yo creo que Vale la pena Sí Como lo repite mi compañera Pues vale la vida Vale El tema de estar aquí ¿No? El dejar en alto El nombre de aquí De la secretaría Y ese es el Lo que Es el trabajo Que tenemos ¿No? Es nuestro trabajo Y es este O sea lo que nos pagan ¿No? Estar satisfechos Y pues Me siento grandioso Satisfecho ¿Qué mensaje Le enviarían A la ciudadanía Que los ve Todos los días Que Para ellos Luego dicen Uy yo quería Una ambulancia Y llegó un policía O yo quería Un doctor Y llegó un policía Y les Y me responden ¿Qué mensaje Le dan a esta gente O a la ciudadanía Pues efectivamente Que somos Primeros respondientes Somos los primeros En llegar a todas las emergencias Y si bien No somos bomberos Pero sabemos Apagar un fuego No somos psicólogos Pero sabemos Dialogar con la gente No somos doctores Pero tenemos Los cursos De primeros auxilios Entonces Tenemos una preparación Que abarca Todas estas Profesiones U oficios Los cuales no dudamos En desempeñarlos O en llevarlos a cabo Dependiendo Dependiendo Cual sea la emergencia Entonces Somos Los superpolicías De la ciudad de México Si Como lo repite Mi compañero Pues Enfrentamos Somos Todólogos Todólogos ¿Por qué? Porque día a día Manejamos diferentes emergencias Que la ciudadanía Que la ciudadanía Se nos acerque a nosotros No para una emergencia Sino para charlar El día Hay veces mucha gente Quisiera Platicar con alguien Y no hay Si nos acerquen a nosotros Estamos para escucharlos Para apoyarlos Esa es la convicción Esa es la convicción Que tenemos nosotros Y de cambiar Esa imagen De nosotros Hacia la ciudadanía Que total Y Se acerquen a nosotros Ya para finalizar ¿Algún mensaje Que le envíen A A hombres Y mujeres jóvenes Que Están Este Realizando el curso En la Universidad De la Policía Y que quieren salir Y delitarse a esto ¿Qué mensaje Les pueden enviar a ellos? A los que ya están En la Academia Que ya están En su formación En la Universidad De la Policía Pues que se Que se unan A las filas De los sectores Y a los que todavía No están Y tienen esa ambición De ingresar Que lo logren Que lo logren Que se motiven Que se aferren A ingresar A la Universidad De la Policía Y posteriormente Los estaremos viendo En la calle Sí, igual De que se nos unan Aquí a las filas Y que nos apoyen O sea De En todo ámbito ¿No? Y es una hermosa profesión Ser policía ¿Algo más Que les gustaría agregar? Pues no Mandarle un fuerte saludo A mi familia A mi esposa A mis hijas Que pues Están a Siempre Me motivan A salir el día Al día A la calle De cuidarme De mandarme bendiciones Le mando un fuerte saludo A mis padres A mis hermanas Y a toda mi familia Pues a la ciudadanía Nuevamente Confíen en nosotros Que se acerquen Al policía Que estamos Para ayudar Servir y protegerlos Y a la familia Pues Que Fuerte abrazo Y Que estén orgullosos De este De este policía Gracias por Gracias por vernos Escucharnos El día de hoy Platicamos con Los compañeros Sarmientos Y de la Rosa Pertenecientes A la Unidad de Protección Ciudadana Tlalpancuapa Muchas gracias Por estar con nosotros Compañeros Y nos vemos Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Voces SSC Historias de policías Contadas por policías ¡Suscríbete al canal!